Sí, sé muy bien que nunca seré alguien, sé de sobra que nunca tendré una obra, sí, en fin, que nunca sabré de mí, sí, pero ahora, mientras dura esta hora, esta luna, estas ramas, esta paz en la que estamos, déjenme creer lo que jamás llegaré a ser. Quiero, tendré, si no aquí, en otro lugar donde aún no sé, nada perdí, todo seré.